Bien, amigos, hoy os voy a enseñar cómo se tela un higo. Bien, pues venga, lo primero que hay que tener es la materia prima, o sea, el higo. No, la breva o el gato. Para pelar un higo y tener en cuenta que esté compacto, que no sea demasiado tierno, porque, claro, por ejemplo, este no nos va a friar porque este sería el higo de la vieja. Este no nos va a friar. Vamos a coger uno compacto, por ejemplo, como este. Así que ahora se coge y se corta por la parte de arriba. Separamos la piel hacia atrás, muy despacito. Separamos, separamos la piel. Y cuando ya se ha separado la piel, se le corta el culillo. O sea, el culillo. Y después nos lo podemos trocear en otra forma. Nos lo podemos comer bien a la francesa, con tenedor. Efectivamente. O sea, qué rico. Sí, qué rico. O, a banda вся. O algún palillo de dientes. Y qué rico. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta, calla con los colores, ahí va, bueno, mejor a la próxima, esto es ñam ñam, señoras y señores públicos, ñam ñam, atención, digo, no confundir con Mary Gilles Clark, es diferente, ah, como anécdota, un día, le ofrecí un higo a un inglés, y me dice, ¿qué es un catú?, y le dije, por Dios, ¿cómo va a ser un catú?, madre de Dios, ¿qué es inglés? El segundo higo, se le corta la cabecilla, se retira la piel hacia atrás, nunca hacia adelante, bueno, si la retira hacia adelante es lo mismo que si cuando vas a mear, se agacha, bueno, naturalmente, se mea en la zapatilla. Se le corta el pulillo, nuevamente, o bien, lo troceamos, a la francesa, a la francheuera, voilà. Buen apetite, o a la tabuta, esto es hora, por Dios. ¡Ole! El higo está permitido, señoras y señores, coméselo al palacio. Esto ha sido, ¿cómo se come un higo? ¡Oh, guau!